Los 5 motivos por los cuales tantos personajes de dibujos animados son amarillos Posiblemente si te dijéramos que hay muchos más ejemplos de dibujos amarillos de los que piensas no nos creerías. Pero si mencionamos a los Simpsons, Piolín, Pikachu, los Minions, Bob Esponja y un largo etcétera se nos iluminará una bombilla amarilla, por supuesto, que nos empezaría a plantear si realmente hay algún mensaje oculto o una utilidad secreta que desconocemos sobre la elección de la misma tonalidad a lo largo de tantos y tantos personajes diferentes. Número 5. El Subconsciente En la naturaleza nos encontramos con diferentes criaturas que son amarillas y de colores vivos. No es casualidad que la mayoría tengan un alto peligro, bien sea por veneno o por agresividad. Cuando una criatura luce roja, amarilla o verde, esté lanzando un mensaje al resto de animales de que, si quiere, puede acabar con tu vida en un instante, por lo que no es necesario que la molestes. Esto hace que nuestro cuerpo reaccione de forma rápida cuando observamos esos colores. Número 4. Nuestros Ojos Pero en el caso del color amarillo es especialmente importante, ya que dentro del espectro de luz, este es el más visible para nuestros ojos, ya que incide de forma especial en nuestra retina. Esto le hace destacar sobre los demás colores de la inmensa paleta cromática y prismática. Generalmente por eso se suele utilizar el color amarillo para señalizar una advertencia importante, como las que hay en la carretera, ya que captan nuestra atención de forma rápida y automática sin tener que transmitir ningún mensaje especial. Número 3. Los Contrastes Ya que no hay un color más usado en la vida cotidiana que el azul, por el cielo especialmente, utilizar un color que destaque por ser su complementario lo hace convertirse en más visible. Por ello cuando se dibujan escenarios, por ejemplo en los Simpsons, siempre se suele incorporar algún elemento de este color para hacerlos destacar. Si no tienes buena memoria piensa. El suelo, la televisión, el pelo de Marge, los pantalones de Homer, los de Bart, la ropa de Maggie y hasta su lazo. Número 2. El Amarillo Psicológico El amarillo es el color de la diversión y del entretenimiento. Es por ello el más adecuado para unos dibujos de animación de comedia. Si piensas en la lista del principio, todos ellos son divertidos, ninguno es un personaje triste. Aunque en algunos casos no queda otra que escoger ese amarillo, ya que en la naturaleza utilizan el mismo color y no sería sencillo identificarlo. Nadie se imagina un perro verde o una golondrina roja. Número 1. Ejemplo de los Simpsons En algunos casos, la idea del cambio de color no siempre ha surgido tras un elaborado estudio. Por ejemplo en los Simpsons, de nuevo, el color fue solo una forma de hacer que llamasen la atención a los telespectadores que fuesen cambiando de cadena y que, además pudieran identificarse de forma rápida sin confusión alguna. En esos momentos nadie había tenido la idea de cambiar el tono de piel de todos los humanos de una serie. Aunque luego hayan surgido teorías sobre enfermedades o efectos de la radiación, lo cierto es que no tenía ningún otro mensaje oculto. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba. Compártelo con tus familiares y amigos, me ayudarías bastante. Comenta lo que piensas respecto al video. Sígueme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, te dejaré los links directos en la descripción. Puedes pasarte por otros videos que te pueden interesar, links en la descripción. Suscríbete a mi canal para no perderte mis videos. ¡Ojo! Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Soy número 5 y te deseo un feliz día. ¡Chao! Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video. ¡Gracias por ver!